Muy buenas a todos, aquí Kairu se está mintiendo de ser la hoguerita de almas ¿Hogerita de almas? Si, la hoguerita de almas Otro apitulo más, The Dark Souls Yeah, prepare, toque, edición Como veis, tengo 10.000 almas que he ido aquí matando enemigos Ya has puesto la de esto de la mañana, la estrella de la mañana, que parece que tampoco la tenías, ¿no? Si, la tenías, es lo último que me equipé en el episodio anterior, creo Ya me acuerdo, ya me acuerdo porque he hecho el sol Porque hablamos de que te ibas a poner, me parece un punto de fuerza para poder ponerte el hacha que farmeaste, ¿puede ser? Un punto de fuerza, y ahora vamos a darnos vitalidad, ¿no? A tope Si, el resto de vitalidad El otro día, llego a mi casa a las, no sé qué, eran las 8 de la noche o algo así, a las 9, algo así Y hablo con este señor y me dice, ¿está farmeando? Y yo, no me lo creo, me estás tomando el pedo Y no, resulta, luego me dijo que no, mira, me puso y resulta que sí, había estado farmeando el campeón Ah, hecha de guerra Oh yeah Nah, chote, ¿no? A ver cómo ataca, a ver si ataca muy lento Bueno, ataca bien, ¿no? No, o sea, ya veremos el combate, espérate Que también, no he cogido nada He ido explorando la zona No he cogido nada, repito O sea, tan solo he ido cogiendo lo que me han dado los propios cadáveres Bomba incendiaria a 6 Uy, wow ¿Te acuerdas que te dije? Me parece que son bombas incendiarias, ¿te acuerdas? Pues mira, al final sí que dan Entonces, mira, antes de... Hola Hola Vale, se ha oído un petardazo, no sé por qué Antes de... ¿De cómo se dice? ¿De perder más almas? Son 500 almas las que tengo, me la pela Venga, ven, ven Ven, gilipollas, ven Que ya sé por qué tienes 10 estus en esta zona ¿Por qué? Lo matas sin Porque es la zona de una guardiana de la hoguera Una Dos Entonces, al haber una guardiana debajo de la hoguera Espérate, hijo de... Siempre tienes 10 estus en esta hoguera De fuego me tienes... Eh, toca mancha de sangre ¿Qué ha pasado? A ver, a ver ¿He tocado? Ahí está el tío ¿Qué le ha pasado? Mira, como tú Si no soy yo, es mi hermano gemelo Ven aquí Ya, ya, ya Hola Y... A tu casa Que me hace gracia que da la vuelta en ti ¿Sabes el personaje? Sí, a ver Allá vamos Se da con la rodilla En el canto A mí no me engañan Y ya está Yo... Pero yo lo siento mucho Voy a intentarlo más veces De las que... Voy a... Vais a ver Pero yo a ese punto lo consigo ¿Cómo se llama la zona de la que estás? Por mi... Por mi polla Santuario de fuego He visto algo así Tú, ven aquí Santuario de enlace de fuego, ¿cierto? Vale, vale Si quiero ver lo que es A ver si entras a la cuenta realmente A lo mejor no Ah, hijo de... Mala madre Ya ahí me lo estoy viendo Ahí me lo estoy viendo el juego, ¿eh? Vale, vale Una Y dos Recupero mis almas Me he recuperado No sé si... Es que he colado Te va a subir un nivel y todo Bueno, mira Antes... Antes diría por eso Sube a A Vas a matar a este Vas a subir las escaleras Ajá Y vas a matar a los tres matados aquí arriba Y vas a coger aquí el objeto Que es más fácil y a ver lo que es ¡Ay! El otro, cuidado El de la extra No veas todo de línea Se da muy bien el objetivo Sí, sí, pero esto ha hecho... Ha sido... Ha sido bien ¿Qué me vas a hacer? Esto de que ha sido bien ¡Mierda! ¡Eh! Objeto Es que no me acordaba como dejaba... Oye, cógelo Bomba incendiada ¡Joder! Te van bien, te van bien, te van bien El próximo boss que viene ahora es... Bueno, que viene ahora No sé si llegaremos hoy Es... Débil frente al fuego Mierda Da igual, atácalo otra vez Que no Quiero La panta con el niño y el golpe del backstack Sube a las escaleras y tira para el fondo A ver qué es, qué es, qué es, qué es Alma no muerto o perdida Mierda A ver, voy a seguir mirándome la hoguera Es que puede ser que sea... Que sea la Zwayhander Lanza al hada A ver, mira, pues... Voy a ir a la hoguera Voy a guardar las almas Y me tiro otra vez No pasa nada Yo ya... Yo ya he aprendido Que aquí voy a morir Porque este personaje salta Pero salta bien cuando le da la gana O sea, yo pego un salto Y ahí llego Pero... Cuando llega un acantilado Pues... Se queda gilipollas perdido Ah, no Guau, me quedan dos mil Hasta la próxima Comerá juego ¿Cuándo te cuesta ya subir un arma? Una vez más, no Dos mil Dos mil ciento y pico Guau Ya le ha recuperado a su enemigo Bueno, no pasa nada Me han dicho No te hagas al abardero Digo que no Si pudiera daría en el alien Hala, tu puta casa Vale, no te has dado la cuenta Creo yo Ah, vale Pues entonces nada Porque por lo que estoy viendo Es que como se ve Muy chiquitín Pero no estoy seguro Si es eso Pues yo lo que quiero Ir también He ido esperando un poco La zona Sin pasarme demasiado Porque por la noche Me sacaba el graduado Bueno, a ver A ver, yo cojo ahora por aquí El puto cuervo Me pegan los sustos Y por ejemplo Yo voy por aquí Y ahí hay algo para Intenta cogerlo, venga Hoy va a ser un día un poco tranquilo Me parece a mí Si Y ahí dos esqueletos A ver Cógela, cógela Corre, adiós Ahí os quedáis Pero mátalos Es una mierda Mátalos que te van a acumular Mátalos Que no los Que yo me largo de aquí Ahí te quedas Pensaba que aquí Iba a recoger todos los objetos Que de que era Por cierto, no lo he visto Alma de no muerto Es que no te se la cuenta, tío Perder aquí Toma Hostia, que tiene mucha vida Es que son muy fuertes Te lo dije el otro día No te se la cuenta, tío Vete, vete, vete Vete, vete Que te haces en sangrado Vete, vete Te hacen hemorragia Para abajo Pero bueno Bueno, ya que estás aquí Gira, gira a la izquierda Continúa recto Vale, gracias Levanta, levanta, levanta Levanta ¡Pero tío! Tío, tío, tío Tira recto Vete a la hoguera Deja las vueltas, coño Dejamos esto, ¿verdad? Para otro día Sí Más adelante Cuando estés más avanzado En experiencia No me dejas descansar No Y los otros ¿Dónde que ayudan? ¿Se está echando para atrás? ¿O...? Sí Igualmente tiene la hoguera Que no me deja ¿No ves? No me parece descansar Porque están cerca No, no hay nada que ver No, no hay Porque hay enemigos ¿Por qué? ¿Por qué está apagada la hoguera? Pues que te la... A ver, ven, ven, a ver Mira, 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 mira Aquí viene Venga, ven Manicón Venga, otra vez Toma Puta casa Te rindes Pues te desmenuzo Alá, ya está ¿Ves? No, suponía que era eso Ah, pues nunca me ha pasado a mí Yo he tenido... Yo he estado con enemigos cerca Y he descansado en las hogueras Eh, tú, Kalena ¿Me vas a decir algo más? Oh, ¿qué? Restorando tu humanidad No, este no Lo vamos a dejar esto ya Y vamos avanzar, anda Vale, ¿por dónde? Eh, por donde estabas formando tú Hay que subir por ahí A tu puta casa Me importa tres huevos, ¿sabes? Hombre, a lo mejor el clérigo Me vende algo por mil cuatrocientas almas No, aquí no te voy a dar cuenta nada ¿Nada? Nada Es un anillo de sacrificio el objeto Ah, qué cachondo Y lo ponen al lado, eh Déjame comprobar lo que es el anillo de sacrificio No me acuerdo lo que hacía, tío Pero si no me acuerdo Es que no será muy interesante Malo Peor Anillo de diminuto Anillo de Hubble Mira, para mí lo mejor es un anillo de Hubble Y el anillo de... Ven aquí, simpaticón De... Hostia, ¿cómo te he hecho? ¡Ah! Me cago en... Ya, 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 ya Después voy a ir a por ti, puta Vale, es difícil Función, no pierdes nada cuando... Buah, no te se da cuenta, eh Hola, pajadito Hasta conseguir más Más adelante Ah, vale O sea, no te se da cuenta Así que matar a la primera de... Yo me mataría a la primera de la izquierda Por evitar eso Y eso también Se está liando mucho Aléjate un poco Cuando te veas con dos o tres enemigos Lo que tienes que hacer es alejarte Da igual Y... ¡Aberta! He dicho abierta Vale, sube Que por cierto, un truquito es cuando estás bebiendo Si ves que con... Si sabes que con uno no te llenas Ahora gira y nada más entrar a la izquierda, eh Un bicho ¡Hostia! Un bicho arraco Cuidado Que no te de otra vez más Que no te de otra vez más Vale ¡Eh! Que no te de, que no te de Ya, he envenenado ¿Y ahora qué? Vete a la hoguera Porque no tienes... Mátala Primero Uy, eso ¡Hijo de puta! ¿Te da algo? Nada, pero... Me voy a coger el objeto ese Ah, me voy a caer Vete a la hoguera Porque no tienes musgos Y... Te vas a morir por veneno Pero no tiene... Tiene un tiempo Ya, pero mira el tiempo Cómo se produce Te vas a quedar sin esto Es un truquito que se acabe, ¿sabes? Joder, ahora te voy a matar otra vez a esto Me cago en... ¡Uepa! No son rápidos De la rata... ¿La rata es pacífica? Es decir, si no me ataco yo No me ataca Se le va la pinza Entonces, a veces lo que pasa es que Huye y no te... Y ni se te acerca Ni te hace nada Y otras veces se le va la pinza Y viene como ti A por ti como loca, ¿sabes? Lo que puedes hacer, mira Si te fijas, te faltan 2000 O sea, necesitas 2400, ¿no, almas? 2100 Ah, bueno, mátalo de arriba No, da igual Si vas a matar a los de arriba Nada, nada Mira lo típico Porque las almas que vas cogiendo El suelo Yo las recomiendo Las uses para que, por ejemplo Si te faltan 1000 almas Para subir el nivel Y no quieres perder 18000 almas que llevas, ¿vale? Por ejemplo Lo que recomiendo es que las uses para eso En ese momento de decir Buah, así no pierdo almas Intenta que no te den, ¿eh? Intenta que no te den, ¿eh? Intenta que haga con la máxima de la vida Posible Ah, toma por culo Dale ahora Uy No me has pillado con la espalda De puta Ahora Ahora está Es el juego Ya lo digo Es el juego en que más estoy callado Hostia, no sé si volver ¿Por? Porque tengo 2000 almas Entonces Uy A este lo he dado sin querer No creo Si no recuerdo mal No hay mucha distancia ¿Has cogido el objeto y te lo he dejado abajo? No, era el ruido de alma, creo Ah, no Me ha dejado un objeto Mierda Baja Da igual, pégale Pues nada A ver, ¿esto que me ha dado? ¿Será una espada o un escudo? Joder Bien, bien, bien ¡Quita la escuda! Es que no sé si irá por... ¿Qué coño? No me llevas No me llevas, no me llevas Tira para arriba Da igual, sí Puedo seguir nerfeando armas Es que... Nerfeando, vale lo valido Nerfeando, sí Nerfear es bajar el... Vete por allá Vete por allá Porque va a venir Hija de puta No, no, vete por allá Vete por allá Vete por allá Porque te van a venir por la espalda ¿Qué? Pero si está viniendo para otro lado No, esta es una hija de puta ¿Qué le pegas a la pared, tío? Ahí Ese chiste Ese ataque tiene que hacer Ya está En ataque fuerte Oh, ya está ¿Te dejo algún objeto? ¿Te dejo algún objeto? Porque suelen dar humanidades las ratas No vale hacer esto Nada Me pone muy nervioso El ruido del agua El chof, 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 chof Suelen dar humanidades Y la verdad es que va muy bien La verdad es ¿Esta puerta se abre? Desde el otro lado Es un atajo más adelante Aquí arriba hay un tío Cuidado No te tira piedra Tranquilo Que no, bueno Puedes leer los mensajes ¿A qué pone? Cuidado con el enemigo más adelante Suele ir bien leerlos, eh Buena suerte 27 recomendaciones O sea, hay 28 personas Burgo de los no muertos ¿Burgos? Burgos De Arias Cuidado Marca y cubre Ah Venga Ole y ole ¿What? Pasa ese, pasa ese No, no, quita, quita Desmarca, desmarca Desmarca, desmarca Vale Ahora, a ver Ah, espérate, espérate, espérate Tienes ese delante Que es un cebo Porque justo a la izquierda Tienes otro que te va a atacar por la espalda En cuanto avances O sea, que deja que venga Vale Yo me comí un par de guantazos del otro Que casi me mataron Sí que te lo sabes ¡Eh! Creo que tiraba bombas No tiene idea Y cuidado, no te caigas Que capaz eres Ya le puedo esperar Pega un ataque fuerte Que lo matara de un golpe, supongo Bueno, espérate Vamos a comprobarlo Igual sí Yo diría que sí A la izquierda la puerta Hay otro ahora Aquí ¿Ves? Este carbón Te suelo viene por la espalda A tu casa Qué susto me ha dado el cadáver detrás Se ha movido de golpe Y digo ¡Hostia! Acércate ahí y da la redonda ¿Aquí? Sí Vale Es lo que más desestresa De todas Results Nada, aquí no hay nada Ya sigue por la niebla ¿Niebla? Niebla igual a chungo ¿Eh? ¡Oh! ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! Vuelve para atrás No me acordaba yo De ese caminito ¿Ves esos barriles? ¿Estos? No, no, los de detrás Los de detrás Esos Rómpelos Pero con golpe Golpe de un golpe Vale Vale, ahora déjate caer ahí Es que menos mal que la he visto Porque no me acordaba Déjate caer Ahí Gran alma de no muerto Es que a veces Esta mierda no se la cuenta, tío Ahora no, ahora para abajo Ahí Con cuidadito Ahí Y ahí Tienes que tener un enemigo Vida delante Cuidado Estos son los Las moñas Pero te pueden hacer bastante Recuerda que en este juego Hasta el enemigo más tonto Te pueden llegar a matar Estus Cúrate Estus Aquellus Un frascus Tesoro asombroso más adelante Asombrote ¿Seguro? ¿Te van a ir tesoro asombroso? Ya Pero Mi definición de asombroso Y la suya Pueden variar Pongo un poco la cámara, tío Es que no veo una mierda Mira, hay un tío colgado Hay dos tíos colgados ahí Hay otro detrás ¿Lo has visto? Allá, a la derecha Eh La estamina, tío Cuidado con la estamina Mira, es que me Me Mira Igual Me Emocionado Basura Basura Sí, sí Es útil No, no Es útil Vale De hecho Lo intercambiremos Con el cuerpo más adelante ¿Por qué hay un cadáver? Vale Ese no sé ni si lo he cogido yo nunca Imagínate ¿Por aquí? Sí Ah, eso es al principio Ahí tienes otro objeto ¿A ver qué pone aquí? Objeto Combina más adelante Olé A ver si es verdad Hay mucho troll, la verdad Ruelto por ahí Humanidad Ah, mira Ahora déjate caer por la izquierda ¿Por aquí, no? Sí Y estás en el principio Sube Izquierda Todo recto Ya está, ya está Está en la niebla, ¿no? Sí, por la niebla Ahora Nueve estos Vas de puta madre, tío Venga Y ahora Vale, vale Hay un objeto ahí A la izquierda Alma de no muerto Perdido Joder Sí La que vas dando uso O sea, tranquilo Cuidado con el tirador Más adelante Ahí no Por ahí no Por ahí no, por ahí no Por ahí no No puedes ir Se refiere aquí ¡PUSH! ¡Hijo de puta! Todos nos hemos asustado Con ese dragón Todos Tirador más adelante Está ya al fondo Encima de la torre Ah, ya lo veo No, ese no Es la derecha Ahora tienes uno a tu izquierda Y aquí delante dos Así que cuidado, ¿eh? Poquito a poquito No tengas No tengas ningún tipo de brisa A que vengan Y ataca No hagas mucho esto Porque te quedas muy vendido Porque sí Ante la animación es inmortal Pero ¿ves? Ahora no es inmortal Que si lo que es pegués Golpes fuertes Cuidado, restauro Recupera Uy, recupera esta mina Me tiene muy baja Vale, 100 Y abierta Ahora vete a por el Bueno, más que antes Vete a por el tío Abre la puerta Y gracias a que has cogido Llave maestra Al principio del juego Puedes abrir la puerta esa ¿Hace? Quiero recordar que sí Pero a ver Esto es físicamente imposible Ya, no O sea, los saqueros No te guíes por lo que Y aquí había Vamos a meter el balcón Ah Escudo de madera Pues mira A ver si te lo voy a poner Seguro que es mejor que el tuyo Ay ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nada Déjalo en paz Cambio de equipamiento Escudo Escudo de madera Dos menos El tuyo Ahora al cuadrado Fíjate Pero te reduce más daño físico Que el otro Vale Tiene menos ataque Pero te reduce más daño físico O sea, yo me lo pondría Como que estoy ahora Para discriminar De defensa, ¿sabes? Claro Ahora cárgate a este Tú ¿Te acuerdas de mí? Son muy Muy mierda estos Yo estos me los cargaría Con un ataque fuerte Ahora vas a coger Y vas a descansar en la hoguera Y vas a subir un nivel Ahí delante ¿Qué hoguera? Justo ahí delante A mi de aquí, ¿no? A vivar A vivar, no Como que no Están los recoldos Igual de Ah, vale Está aquí también Vale Subir de nivel A ver Sube de vitalidad Vitalidad azul Porque así conseguirás Tener bastante vida Y te será más fácil No subas por exagerar No sirve para nada Es un atajo Para más adelante Vale Porque hay dos mensajes aquí Cárgate al arquero Hostia, verdad Me han respalmeado Al descansar en la hoguera Cárgate a este primero Rápido Y el otro ataque fuerte A tu casa Ah, no me haré una Bueno, no da igual Te pego una patada Por si acaso Vale, me quedaré Sí, vamos a ir para abajo ahora Cuidado con back Ah Más adelante O sea, que no me relaje o No, cuidado con el select Ponía No sé por qué Una cosa me quedará ¿Te voy a dar la otra vez un mensaje? Tira dos más adelante Cuidado, cuidado Chao para atrás, loco Cuidado con Con back Con select Acciones más adelante Va Tindón Vuelve atrás Vuelve, no lo baja Baja las escaleras Por aquí Y bajo las escaleras Y bueno, mientras que este está aquí Me encargo a este A una Y a la de dos Ahora vas a encontrarte Con lo que yo creo que son Esos dos Son de los personajes más pesados De todo el puto juego ¿Por qué? Porque son alabarderos Intenta rodar Son alabarderos ¿Vale? Entonces son unos pesados Porque el escudo se lo quitan Para casi nada Y no te atacan casi nunca Esos son un coñazo Porque encima Están con el escudo andando a vueltas Y no les puede llegar a atacar Yo al friendly No, no, no Pega una patada Uy, qué malo Es difícil, es difícil Tira Ahí Pega una patada Y dale Ola Es que son unos hijos de puta O si no a este Pega la patada Da igual Pero no te metes entre los dos ¿No se pueden ir entre ellos? No Vale, bien Si es que son una mierda de vida Pero cuesta darles ¡Eh! ¡No! ¿No le dejes? Dale, dale Ahí, ahí ¿Qué vas? Unas cajitas Te chuleas en mi ca... Ay, un atajo No, no es un atajo Rompe las, rompe las Más cajas Te puede pasar Pasa Ahora no te cabrá la cabeza, ves Rompe, rompe No me cabe la cabeza Me cago Que no puedo meter la cabeza para adentro, ¿no? Yo a ti me curaría No porque me venga nada Pero porque te falta vid Vale, ya Tira abajo Y... Por la... No, no, no Por ahí ¿Por aquí? Es que me está... Por aquí, por aquí Me estás mareando, tío Ar... Arma asombrosa ¡Anda! Este fue mi primer encuentro con un NPC ¿Delgaducho? Este fue mi primer encuentro con un NPC El que te dije que me cargué Este te da los chigatanas y la matas Si lo matas ¿Vale? Entonces lo que puedes hacer es hablar con él A ver que te vende Yo es que no lo diga Parece una persona despierta, ¿eh? Vale, vale Sí, sí, sí Pero todo el mundo se ríe Este puto juego Compra objeto A ver A ver, baja Ah, compra la llave Que hay a la derecha Esta Cómprala Esta cuesta mil, ¿no? Sí, pero compra la, compra la ¿Qué más te venden? Flechas A ver, las armas Daga, espada corta Cimitarra Estoque Hacha de mano Garrote Garrote reforzado Lanza Arco corto Escudo este o este Escudo pequeño Rodela Te quisiera conseguir El escudo ¿Cuál de ellos? Perdón, perdón, perdón El arco Flechas Eh... Comprarte A ver, en el primer objeto que había De consumibles que había Primero Baja Baja Escríbele Cúpralo ¿Es gratis? No, pero son cinalmitas y por tenerlo Vale, te interesaría farmear almas ¿Cuánto tratamos de esto? 23 minutitos Vale, bueno, vamos a seguir un ratito Te interesaría farmear almas y comprar Eh... Un arco Y las flechas Y el escudo Y aquí a derecha en las llaves Yo compraría Yo compraría lo de la caja sin fondo Para organizar tu inventario en una hoguera, vale Sí Yermo, cota de malla Armadura, cota Armadura de momento no te interesa Comparte Vale Así que de momento no lo mate Y te pones aquí con todos tus huevos, ¿no? Drago Ya lo he visto, ya Demonio toro Te mataba, eh Bueno, a ver Vale A por ahí, adelante Sorpresa Como mensaje diga sorpresa Me cagaré en todo, eh No creo Vale, golpe fuerte Una Lo quita de encima, adelante Y da El va que está en cuenta como dos golpes Aquí A ver Tira por ahí, adelante No sé si era esto lo del objeto Que estaba el tío colgando A ver, gírate Dateme de vuelta Dateme de vuelta ¿No estaba por aquí el tío colgando? Ah, no Pensaba que sí ¿Por aquí? Tira, tira, adelante Por aquí ¿Ya, coño? Uy Tengo uno, no, no No te motives Que sí Que lo mato de un golpe Y todo lo que tú quieras Vale, pero si te junto entre los cuatro Y te empiezan a pegar Te destrozan No le he dado Es Venga Dale El mío Jo, quería darle más El backstabing para que me diera más almas ¿Y ahora qué? Ahora es que no te dan más almas, eh Con el backstabing Oye, no A los soldados Les quitaba 60 O sea, me daban 60 almas Y luego con el backstabing 72 Me parece que está muy equivocado, eh Coño, si estoy arriba del todo Ahora, a ver Haz bien otro salto Otro No, tío, no Sí No, no, no Dame la vuelta ¿Ves eso de ahí? Sí Tienes que saltar allí No Hostia Estás mandando a cuenca Cuidado Golpe fuerte Cuidado con el precipicio, tío El puto suicida Que no pasa nada No me has dado encima Me ha atacado ni por la espalda, ¿no? Vale, pues ya está Y aquí arriba hay algo interesante Hay objetos Muchos No sé si uno o dos Pero interesantes o no interesantes Es que te he dicho que no me acuerdo En cada sitio Es que me cago en la mierda esta De parkures Desde aquí no llegas Desde aquí no intentes Porque no llegas ¿No? Claro Si no salto a la mierda barrera Va a saltar eso No va a aparecer atrás del dagón, ¿no? El dagón, ¿no? Vale Pero los tíos que tenía delante, sí Ah, no, los han matado Los han matado antes Tira, 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 tira Vale, ahora ¿Por aquí? Hijo de puta, sí, sí Ahora te quedas aquí, ¿vale? Vale ¿Te acuerdas que te tiran Tiraban bolas de bombas incendiarias? Sí Son tres tíos Si no recuerdo mal, vale Lo único que tienes que hacer Es ir corriendo hacia el fondo Y una vez estés dentro de la casa Preparate porque tienes Un tío delante, otro de la derecha Y otro de la izquierda Los de la derecha Son tíos normales De la izquierda con escudo Así que venga Con un par de huevos Primero el de la derecha Esa es la que tienes más cerca Y no tiene Bueno ¡Guau! ¡Hala! Hasta a mí la han destrozado Vale, rueda Vale, no hace falta Cuidado Uf, qué suerte Con el escudo no lo haces casi daño Vale, mátalo Ahí ¡Hala! Tu casa La puerta que hay Bien seguido delante Creo que no se puede abrir Abrirla A ver A ver El mensaje Pone aquí un mensaje Cuidado con el Contrasero más adelante Abre la puerta A ver si puedes No, es un atajo Es que no me acordaba así Lo de la llave Ah, no Lo de la llave es aquí A la derecha ahora Pasa Tira, tira Ahora a la derecha Esta puerta No, ¿dónde era? Hostia, ahora estoy Y quedo con el tío Y a ver Me cago en su Perdido A tu casa Aquí tienes un cofre de izquierda Creo, si no lo veo mal Sí, vale Va a romper cosas Y abre el puto cofre Mira el tonto Que va a romper La arma, gilipollas Que coge las cosas Buah, fuego negra O sea, creo que hace más daño Que la bomba encendería normal Izquierda ¿Por aquí? Sí, izquierda todavía Oigo gente Oigo pasos Están los tres que te antes Ah, vale ¿Pasos? ¡Coño! Ah, por culo Y voy ya ¿Por aquí? Mira a ver lo que hay ¿Hay nada? ¿Y tampoco? No Pues nada ¿Por qué de ahí? Aquí ya se puede volver Así que por aquí Y por aquí Vale A la derecha Cuidado, eh Cuidado Ahora tiene delante A dos o tres, tío No recuerdo bien A estos tres Y encima Arriba a la izquierda Hay un subnormal Con Ark Con Ballesta Tirándote flechitas Así que no te separen mucho De la torre esta Y también tirándote mierdas No, me he equivocado No te separen mucho No te separen mucho Yo a ti bajaré las escaleras Por donde has subido Y que viniesen ellos Y viniesen por su muerte No sé qué les pasa a los dos tíos Los de arriba Que no te disparan Pero vale Allí Subes a la escalera Oh, un mensaje Arriba Arriba Sube esta escalera Te podría haber puesto un poco más cerca la escalera Pero bueno Y cargas de los tres pesados De las bombas incendiarias Que aunque te jodas Sí que volverán a aparecer Hola Combo player Acuérdate Mira Que se quita hasta eso, eh Calorcito para el cuerpo Cuidado Bombas Pero tío Ay, que me tiran Eh, no puedo moverme Que no puedo moverme No Te acabas de salvar por eso No sé ni dónde estás Así que cuidado No te muevas Gila la cámara Deja de apuntarle Vale Pero tío Que coño sea esto Pero bueno O sea Vaya a mí O sea Porque no me podía mover, eh Ya lo sé Pues también También tienen un puto hueco, tío Mira, baja aquí si tienes huevos Mira, baja, baja Tranquilo Voy a matarle Voy a matarle ahora Que no puedo ganarte Philip Pollas Es que a ver O sea No lo he venido Mira Gracias Por eso te perdono Es que me da una bomba incendiaria Es que encima cachondeo Sube, sube, sube Que no voy a ir a por ti Mira el tonto bugueado Ataque fuerte Pero márcale Vale No hace falta con este Cuidado con el otro Bomba Tú muertos Y esto será con arma Supongo Bonita vista Intenta saltar A ver, espérate A ver lo que hay No, esto es un troll Es un hijo de puta De todo modo Lo iba a hacer, eh A ese bote pronto Aunque me dijeran No, que Ah, mira Esa puerta se puede abrir Esa es la que Para la que has comprado la llave Diría yo A ver Sí, llave de residencia ¿Dónde va a estar en balado? ¿Dónde va a estar en balado? Gira un poco la cámara A ver qué hay No hay nada No, vale No sé, ha sido muy en balado Yo no me acuerdo ¿Sabía algo? El cofrecito Esto sí que me acordaba ¿Qué haces? Hostia, tío ¿Quieres dejar de gastar Durabilidad del arma? Mira a un lado, hostia Es que no Hostia puta, tío Resina de pino dorada Esto va muy bien para el boss Te viene de puta madre Vale Con eso al boss le destrozas Aquí, sube a la izquierda Por aquí Y bloquea Coño Ahí Bueno, da igual A chuparla 80 al mitad más ¿Cuándo te costaba subir de nivel? Cuidado, cuidado Son alabarderos Bueno, son lanceros Ven aquí Yo haría alante Alante y golpe fuerte O sea, el salto O sea, alante y R2 Yo haría O una patada No, alante Ya, ya, ya Es Coño, que no me sale ¡Epa! ¡Eh, eh, 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 eh! Eso Cobarde Cobarde Un viaje a la te mata Vale Te da una patada Tonto Y ahora dale Ahí, buena, buena, buena Muy buena esa Es lo más recomendable realmente 100 almas, vale, bien Pues, a ver Llevamos 33 minutos Todo está la hogar más cercana Es que no, no Es que va a tener que recorrerte Toda otra vez Y matar a todos los bichos No se la cuenta Da igual Corta aquí Seguimos de aquí Cuidado a la derecha Y ro al alabardero, creo No, no, no Espérate, espérate Los dos son guerreros, ¿no? Sí, esto sí Vale Pero también es como Después de puta Ten en cuenta eso, eh Ven aquí Estos atacan más rápido Pero cuando te enganches Te destrozan Tirao Uy, es verdad, el otro Claro, estás luchando Contra dos, no contra uno Gracias No te cures delante suyo Oh ¿Ves? Esa Y al otro no ha matado Bueno, sí que lo maté Una, sí Eh Eh, que estoy cubriendo, tío No, pero no estás apuntando Hacia él Entonces está pegado por el lado Que Tu casa Me quedan dos frascos Y ahora volveremos Si quieres, despídete ya Clu, clu Lo que podemos hacer es Te despides Vamos a la hoguera ¿Qué pasa a todos? Volvemos aquí Y continuamos desde aquí Con los astus Pues nada Lo vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Like favorito Si es así Y nos vemos en el siguiente episodio ¿Qué va por el escudo, tío? ¿Es un cidne? ¿Es un dragón? Dragón, flipo Es un cidne Joder, mira el pico Es total sauce, tío Un cidne Un pingüino Un pingüino van a poner para ti Cuando nos molaría Vale Adiós Bye bye Adiós